Y en la periferia capitalina la tormenta de esta madrugada generó daños en varias viviendas y en un centro escolar en el municipio de Ciudad Delgado. Eran las 12 y 45 de esta madrugada cuando un muro de contención se dio ante la fuerte lluvia en la colonia Santa Rosa, Atlacate, en Ciudad Delgado. Todo se me ha ido y ya aquí ya no puedo yo meter mis cositas que me han quedado, no las puedo meter aquí porque peligroso en esta otra vez me quede soterrado, no solamente yo que también mi esposa y mis hijos. El derrumbe también provocó graves daños en la casa de Doña Margarita, quien asegura que de milagro está viva, pues la chikungunya la tiene muy enferma. Esto está peligroso, aquí lo dijeron los primeros que vinieron a ver, alumbraron todo eso ya, no, dijeron, esta casa está hueca desde allá, dijeron. A pocos metros de este sector se encuentra el centro escolar Reino de Holanda. Los daños en el techo del inmueble provocaron que la mayoría de sus aulas quedaran inhabilitadas esta mañana. Tenemos varios años de estar con este problema, todo el canal se nos inunda, está dañado y cuando los niños están a veces recibiendo clases y los torrenciales es fuerte todo esto y tenemos que poner a los niños a que nos ayuden a sacar el agua porque es muy fuerte. Tanto los damnificados de la colonia Santa Rosa Atlacatl como los maestros del centro escolar Reino de Holanda solicitan ayuda a las instituciones pertinentes o a personas altruistas que deseen tenderles una mano. Max Villalta para Tele2.